Gracias a la respuesta y colaboración de alumnos y personal de la Universidad Politécnica de Valencia, estas Navidades se conseguirá arrancar nuevamente una sonrisa a los más pequeños con la campaña Un Juguete, Una Sonrisa. El año pasado van a dar a más de 15 asociaciones, estaban súper contentos. Y este año, si por el que parezca, la campaña se va a comenzar a ir, pero por el que parezca la gente se ha volcado y yo pensé que podremos llegar a más gente este año. A la iniciativa del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, se han sumado la Delegación de Alumnos de la UPV y la Delegación de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Además, como en otras ocasiones, se ha contado con la colaboración de los voluntarios sociales de la Politécnica. Juguetes, cuentos, peluches, todo cuanto se reúna, se distribuirá entre asociaciones de carácter benéfico y hospitales. Si normalmente nos demanen, por ejemplo, el PESET nos ha demanado este año, sobre todo, peluches. Después, a la Casa Cuna, a la Fundación Alana, a Somiar Despert, es decir, tenemos ya una lista y entonces lo que andamos es mirando todo lo que hay, intentando repartir, después ven en ellos y se guantan. Los juguetes se recogerán hasta este jueves, 15 de diciembre, en los puntos habilitados, en el campus de Vera en el Hall Solidario del Edificio de Rectorado, en la Casa del Alumno y en el vestíbulo de la Facultad de ADE, también en los campus de Alcoy y Gandía. ¡Suscríbete al canal!